Y para este Día del Padre, como noticiero hecho, se indagamos sobre los padres y madres que se encuentran demandados ante la Procuraduría General de la República para que paguen una cuota alimenticia por los hijos que no viven con ellos. Según números oficiales, hasta la fecha en la Procuraduría General de la República hay 21.222 personas demandadas para que se hagan responsables de pagar a su expareja por el mantenimiento y necesidades básicas de sus hijos. Pero no todos los casos son de hombres. Existen algunos padres responsables que hacen lo contrario. Ellos demandan a las madres de sus hijos por no colaborar económicamente para su causa. La cifra representa un 5.5% de los demandados. Fluctuante, digamos, un año tenemos una cantidad, otro año tenemos otra, pero no varía y generalmente no es superior al 5%, 6% máximo. Entonces, en este momento, el dato que tenemos es que es alrededor del 5.5% de mujeres demandadas en comparación con hombres. Son 29.828 niños y niñas beneficiarios con la cuota alimenticia en El Salvador hasta el mes de mayo del año 2021, con una leve disminución en comparación al año 2020, cuando se tuvo más de 31.000 beneficiarios. En la mayoría de casos, fue la pérdida de empleos a causa de la pandemia. Una minoría de hombres que están demandados por cuotas alimenticias por incumplir, en algunos casos, inclusive son cuotas voluntarias que ellos han venido a ofrecer para sus hijos. Entonces, pero al comparar, es mucha mayor la cantidad de hombres que la cantidad de mujeres. El monto que manejamos de cuotas bajó un poco, teníamos cerca de un millón más recibiendo de cuotas y cerca de 250.000 dólares recibimos menos en aguinaldos el año pasado. La cuota alimenticia, según ley, no tiene un monto mínimo o máximo. Se regula de acuerdo a las necesidades de los hijos de la persona demandada y la capacidad económica de la misma. Todas esas condiciones personales, inclusive el tema de las enfermedades que puedan padecer los hijos, tienen mucho que ver en esa necesidad del hijo, aparte de que dentro de esas necesidades están las necesidades de alimentación balanceada, de acuerdo a la ley, así lo establece la ley, la ley PINA. También el vestuario adecuado al clima, dice la ley. De enero 2021 a la fecha, se sumaron al menos 1.986 demandas más a personas que no se hicieron cargo de sus hijos, de forma económica. Néstor Hernández, Noticiero Hechos.